Música Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Música Lo que traiba en la cintura Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Música Aquel rito era Juan Marta Te pido por el gobierno Música Los florales le entendían Como si fuera veneno Música En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron a palacio Policías y judiciales Música Su pobre madre lloraba Lloraba y se luz decía Música Música Si te dieran libre amigo Quince mil Te asustaría Música Ya no llores madrecita Que me atormenta tu llanto Música Música Que de cien vidas que tengo Con una la estoy pagando Música Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Música Que llegando aquel cerrito Yo me río de la cordada Música Música Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Música Ya con esta me despido Pero hoy les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música 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 Música